Aterrense, pacientes fantasmas, se inventan torneos deportivos y hasta patrocinios de reinas. Esas son solo algunas de las artimañas de las que se valen los criminales para desviar los recursos que van destinados a prevenir y a salvar vidas en nuestro país, pero que terminan saqueando todo el sistema de salud. Fabio Aristizábales, el superintendente de salud, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, superintendente, qué gusto tenerlo aquí para echar lápiz, sobre todo porque le acaban de dar más dientes a su entidad para que combata a estos criminales. A través de una ley, ¿cierto? La acabamos de... la promulgó el presidente el 8 de enero, la 1949. ¿Qué contempla? Pues básicamente lo que nos permite es aumentar la capacidad sancionatoria que tiene hoy el país. La superintendencia se quedaba corta con las sanciones, Juan Diego. Debe ser por esa la razón que todos se antojaban de los dineros de la salud. Esta ley tiene varias cosas importantes. Uno, que aumenta la sanción. Dos, me va a permitir inclusive sancionar personas. Antes íbamos, ahora vamos si es por las personas. Entonces, por ejemplo, si una entidad yo la sancionaba, pues la entidad pagaba con los mismos recursos del sistema. Increíble, ¿no? Ahora voy es por el gerente, por el revisor fiscal. Y si puedo, Juan Diego, los voy a inhabilitar hasta por 15 años. Hasta por 15 años. Entonces, ahora la máxima va a llegar hasta 8 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Antes llegaba hasta 2 mil. Ya. Y a personas, ¿no? Naturales, dice usted. Y voy a llegar hasta 2 mil salarios. A ver si llegándole a esas personas ya dejan de antojarse los recursos de la salud. ¿Y por qué? Miren ustedes, para que tengan un contexto sobre lo que estamos hablando. Acaba de aprobarse un presupuesto para el 2019 de este gobierno de 32.3 billones de pesos. Aumentó 7 billones de pesos. Pero el 97% de esos recursos van para funcionamiento. Muy poco para inversión. Y el hueco y déficit es de casi 20 billones de pesos. La fiscalía dice que hay por lo menos un billón de pesos que se roban en corrupción. ¿Usted comparte esa cifra? Yo comparto, todas menos, la de la fiscalía. ¿Por qué? Porque el fiscal se quedó corto. Estas son las investigaciones que ellos ya tienen en firme. Pero yo creo que la corrupción del sistema puede estar llegando al 10% del presupuesto. Mire, por el sector... O sea, 3 billones de pesos. El triple de eso que dice la fiscalía. Mucho más. Impresionante. El problema es que ya las mafias, como están transversales por todo el sistema, nadie quiere soltar los recursos que se están robando hoy, Juan Diego. Y ese es el gran problema del país. Hoy circulan, más o menos, por el sector salud, 60 billones de pesos. Incluyendo el gasto de bolsillo, incluyendo los que tienen planes de medicina prepagada o planes complementarios. Pero realmente el gasto es de 60 billones. Numeral de sangre en la salud. Ya vamos a mostrarles a ustedes los perfiles, las artimañas de estos criminales. Son realmente sorprendentes. Pero veamos también estas importantes cifras de los usuarios. 41 mil 898 peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solo en enero de este año. El año pasado tuvimos un promedio de 500 mil, más o menos, Juan Diego. El año. Esto más o menos sigue el mismo comportamiento. Pero no llega a ser el uno... ¿Tiene usted que bajar eso? Sí, lo vamos a bajar. Porque yo creo que los recursos que estamos destinando para la salud alcanzarían para que hubiera una atención con oportunidad y con calidad. Pero estos 41 mil quejas no llegan a ser el 1% de las atenciones que hacemos en Colombia. Es decir, estamos haciendo más de mil millones de atenciones ya. Con el presupuesto que tenemos, con el 7% del PIB. El problema, ¿cuál es, Juan Diego? Que ningún dinero va a alcanzar si no le quitamos a los corruptos la plata de las manos. Tienen ustedes 22 de las 44 EPS que existen en Colombia de las empresas promotoras de salud bajo la lupa. ¿Qué significa eso? Pues las tenemos en media de vigilancia especial, Juan Diego. Algunas tienen restricción, no pueden permitir ni un afiliado más. Los tenemos con esa medida precisamente para que no siga el deterioro, Juan Diego. Algunas de esas EPS no le dan los medicamentos a los usuarios, no permiten que vayan a sus citas, no programan las cirugías. Entonces, cuando no hay oportunidad, cuando no hay calidad, hay que intervenir rápido. Este problema envejeció y envejeció mal. Envejeció muy mal y tiene a esta hora a nuestros televidentes trinando a través de las redes sociales. Fíjense ustedes, Felipe del Castillo, un sistema mal diseñado, lleno de vacíos judiciales y prácticamente sin vigilancia efectiva de los entes de control que aprovechan los corruptos para usar los recursos para todo menos para mejorar el servicio de salud. Dice Felipe, ¿no? Yo comparto parcialmente lo que dice Felipe. ¿Qué no comparte? El modelo, el modelo que tiene que ver los carteles, Juan Diego, con el modelo de salud. Nuestro sistema está bien diseñado. El problema es que con estos niveles de corrupción, los detractores del modelo del sistema aprovechan para hablar mal del sistema de salud. Pero el sistema, como sistema, no solamente es bien visto en el mundo entero, sino que es un sistema bueno para los colombianos. Tenemos cobertura universal, Juan Diego. A todos los rincones de Colombia llegamos. Cerramos las brechas de inequidad entre pobres y ricos. Usted puede ir a un hospital muy lujoso, muy bueno, y encuentra una persona del régimen subsidiado y al lado uno que tiene medicina prepagada. Hablemos un poco de las EPS que tienen más quejas. ¿Se puede hablar? Yo sé que están muchos de estos inmersos en procesos de investigación, pero ¿se puede hablar de eso? Sí. Nosotros registramos mensualmente el volumen de quejas que tiene cada una. Esto varía de acuerdo al mes que va pasando. Tenemos algunas que tienen muchas quejas. ¿Cuál? Nómbreme algunas. Pues en el régimen subsidiado... Es que también hay que hacer una sanción moral pública para que se pongan las pilas. Mire, hoy en día tenemos preocupación con las quejas en el régimen subsidiado. Salud Vida, Comparta, Medimas. Salud Vida, Comparta, Medimas. Han mantenido un volumen de quejas más o menos permanente. Lo dice el superintendente de salud. No lo estoy diciendo yo aquí en Noticias Caracol. Y también destaquemos las que hacen bien el trabajo. ¿Quiénes son? No, hay EPS que vienen con un comportamiento muy bueno. Sánitas, Salud Total, Sura, Compensar en Bogotá. Hay EPS que han hecho bien la tarea. Y eso, Juan Diego, es lo que me permite contestarle a Felipe. ¿Por qué unas sí han podido hacer la tarea bien y otras no? Medimas está ahí, embolatada. Medimas está... Más de cuatro millones de usuarios en Colombia. Sí, Medimas está. Viene con una medida de vigilancia especial. Seguimos monitoreándola permanentemente. Y está también entre las que más quejas tienen, claro. Ahí está Medimas también. ¿Cuáles son las principales quejas de los usuarios? Normalmente es la falta de oportunidad. En la entrega de medicamentos, en la atención, en la programación de citas con especialista y en la programación de sus tratamientos. Se quejan mucho de eso. Una cita con especialista es muy demorada. ¿Eso no puede solucionarse? ¿Llevan mucho, mucho tiempo quejándose de eso? Sí, sí, Juan Diego, pero el país tiene que aceptar una realidad. Nosotros no tenemos el número de especialistas que necesitamos para atender toda la población con la oportunidad que requiere. Tenemos especialistas en las principales ciudades del país, obvio. Pero en los territorios es muy difícil conseguir una cita con especialista que en ocasiones hay que reconocerlo. No es culpa de la IPS. Aquí están, miren, siete, solamente siete de las IPS, hospitales, clínicas, principalmente públicas, ¿no? Aquí, ¿no? Estas son empresariales del Estado que están intervenidas por la Superintendente de Salud. ¿Por qué las intervina usted? Cada IPS, cada empresarial del Estado tiene una tipología distinta. A veces cuando encontramos que los manejos de los recursos, porque no había pagado nómina, porque se empezó a atrasar siete meses, o porque vimos focos de corrupción, o porque el hospital ya no está atendiendo a la población. ¿Qué es lo que más lo ha aterrado de lo que ha encontrado ahí? No, acabamos de intervenir este, el de Montería, el San Jerónimo. ¿Qué había allá? No, no había nada. Es peor, Juan Diego. Mire, encontramos, usted pasaba por unas cucarachas, hormigas en las camas. O sea, no había medicamentos, no había stock de medicamentos, no estaban atendiendo la población. Ya fue intervenido. Ya fue intervenido, ya empezamos a abrir todos los servicios. Yo, ojalá, creo que vamos a devolverle este hospital al departamento en un tiempo récord, pero se lo estamos quitando de las manos a la corrupción. Vea, Juan Diego, la anterior gerente, o la que se suponía que era la gerente, firmó 500 contratos en una mañana, el primero de abril. ¿500 contratos? 500, sin cumplir con la legalidad de un contrato. Tuvimos que llegar a revocar todos esos 500 contratos. Pero ella no solamente debe ser multada, sino judicializada. Nosotros le estamos dando todo el traslado a los entes de control, pero eso es lo que estamos encontrando por todo el país. Y por eso yo le digo tanto a los gerentes de las entidades públicas, y lo repito, no me den papaya, porque yo me quiero estrenar esta ley, la 19-49. ¿Por qué? Porque no puede seguir siendo que los dineros de la salud los cojan para la corrupción. Mire, Juan Diego, qué bueno mandarles este mensaje a los colombianos. No han entendido que están matando colombianos. Cuando cogen un peso o cuando le permiten a un hospital de esos, están matando colombianos. Son los peores de todos los criminales, estos que se roban los dineros públicos que van destinados a salvar vidas. Cartel de la hemofilia, cartel del SIDA, cartel... Pañales, SOAT, hemofilia, bastón. Impresionante. Aquí tenemos más participación de nuestros televidentes. Corporación Manares dice, si los recursos son finitos, ¿por qué se permite la tercerización en los servicios de salud entre EPS e IPS? Ese es tal vez una de las críticas al modelo, ¿sabe? Lo enfocan más con la integración vertical. Pero nosotros no podemos estigmatizar la integración vertical. ¿Por qué, Juan Diego? Porque hay algunas regiones del país donde la oferta de servicios es limitada y donde está el asegurador y no hay oferta, ¿qué hace? Tiene que poner la oferta. Mire, San Andrés tiene dos EPS nomás que pueden cubrir... Se supone que son 58 mil usuarios, 80 mil, pero hay más de 100 mil en el archipiélago. ¿Y para qué esos intermediarios, las EPS? Eso ha sido muy criticado. Sí, digamos que hay que diferenciar. Por eso le decía que la fiscalía de pronto se queda corta. Por un lado hay una intermediación excesiva, que la vamos a ver ahora en la tipología del crimen. Sí, exacto. Y por otro lado está la integración vertical. Digamos que hay dos intermediaciones distintas. El medicamento que pasa por cinco manos antes de llegar al hospital... Bueno, esos precios a veces están elevados y demás. Claro, pero a veces, Juan Diego, el mismo hospital es el dueño del que importa, del que distribuye y ellos mismos se ganan, en cada cadena se van ganando el 20 o el 30%. Numeral de sangre en la salud, somos en este momento tendencia en las redes sociales. Miren ustedes los casos, la forma como se roban la plata que debería ir a salvar vidas. Pacientes fantasma, ¿en qué consiste? En las investigaciones que hace la superintendencia hemos detectado que hay facturas de pacientes que no existen, o pacientes que ya murieron y la factura aparece después, que mejor dicho, no recibieron el tratamiento. No existe, y lo facturan, y lo cobran, pero la EPS lo paga. Y muchas veces con la complacencia de la EPS. Es decir, hay una complicación, un concierto para delinquir. Un concierto para delinquir. Impresionante. Eso ocurre, o estaba ocurriendo aquí en el Hospital San Jerónimo de Montería, donde usted dice que se firmaron 500 contratos en una mañana. No, en el Hospital de San Jerónimo de Montería ni siquiera facturaban. Encontramos las facturas arrumadas, tiradas. Por eso el déficit presupuestal de ese hospital, Juan Diego. Ese hospital tiene un déficit de hoy que puede estar cercano a los 100 mil millones de pesos. Una cosa absurda. Impresionante. Entonces, cuando nosotros vamos a revelar la realidad, encontramos que la recuperación de cartera no se daba porque las facturas estaban tiradas en el piso. Los enfermos muriéndose, los pacientes padeciendo todo tipo de problemas y estos enriqueciéndose y llenando sus bolsillos, los criminales. Tal cual, Juan Diego. El botín del SOAT. Se inventan pacientes y doble cobro. ¿Cómo es eso? Uy, el SOAT tiene una característica muy compleja. Yo creo que es una buena herramienta para el país. Le ha servido inclusive al sector hospital, a las clínicas, pero ha tenido un manejo terrible. Mire, en el SOAT encontramos desde el usuario en la calle que trata de golpear un carro levemente para tirarse al piso, que lo lleven a una clínica y poder cobrar esa incapacidad, esa indemnización que da el SOAT. Hasta las ambulancias que se pelean el usuario. Pero lo conoce todo el país, Juan Diego. Esto en todo el país. Recogen un usuario y atraviesan toda la ciudad para llevarlo a otra clínica, porque a la ambulancia le dan un incentivo económico. Sí, de hecho. Fuera de eso... ¿Y cómo controlar eso? ¿Cómo ponerle tan inquietos? Mire, ahora está haciendo un ejercicio importante, por ejemplo, Barranquilla, Juan Diego. Alma Solano, en Barranquilla, está implementando una modalidad de ponerles unos GPS a las ambulancias, obligarlos para mirar dónde fue el accidente, dónde lo recogió y por qué no lo llevó al sitio más cercano. Pero el paciente llega a esas clínicas, Juan Diego, donde le dan el estímulo de la ambulancia y fuera de eso empiezan a desangrar el SOAT, a ver cómo se lo consumen rápido el tope total. Impresionante. Entonces le hacen de todo. Cosas que no deberían hacer, se las hacen. Lo pasan por radiología, lo pasan... Y cuando ya lo desangran el SOAT, ahí sí se lo tiran a la EPS. ¿Eso ocurría en el San Jerónimo de Montería, donde se firmaron más de 500 contratos en una mañana? No, esa práctica del SOAT en Montería es más usual en las EPS privadas. Oiga, hagamos una cosa. Es que me tiene aterrado esto del San Jerónimo de Montería. ¿Por qué no vamos allá? ¿Usted es capaz de llevarme hasta allá y mostrarle a los colombianos cómo saqueaban los recursos públicos de la salud en ese hospital? Por supuesto, Juan Diego. La próxima semana voy para Montería otra vez. ¿Va para Montería? ¿Me la puedo pegar? Por supuesto. Estuve la semana pasada con la gobernadora y ya por lo menos el ambiente al interior es distinto. Mire, Juan Diego, cuando intervenimos en un hospital, la idea es mejorarlo. La idea es quitárselo a las garras, a la corrupción, para que a los trabajadores les puedan pagar bien, les paguen oportunamente, porque no estaba ocurriendo eso. Entonces, por pagar cuotas burocráticas, por pagar coimas, se empiezan a robar los hospitales públicos. Mire, Juan Diego, la red pública es vital en Colombia. No, no, pues ni más. Si la red pública no la protegemos, reventamos también la red privada. Claro. Quebrados, pero con reina. Esto es sorprendente. Hacían publicidad, torneos deportivos y patrocinaban reinas. ¿En dónde? Esta es divina. Esta es la tapa. ¿En dónde? En Córdoba. También. En una EPS de Córdoba. Entonces, mire, una EPS que se le dan todas las oportunidades para que corrija el rumbo, para que empiece a corregir el deterioro. Entonces, lo que uno ve es que cada vez se deterioraba más. Entonces, llegamos a Córdoba y empezamos a revisar esas EPS. Dice uno, pero ¿cómo así que patrocinan equipos de fútbol, patrocinan reinas de belleza cuando la gente se les está muriendo? Cuando no han podido corregir financieramente el rumbo. Por lo mismo, Juan Diego, porque son eventos de corrupción. Mire, y allá encontramos una... Oiga, superintendente, ¿y por qué ha pasado tanto tiempo, y tanto tiempo, y tanto tiempo se desangra el sistema y hasta ahora nos estamos dando cuenta? No, Juan Diego, yo creo que siempre nos dimos cuenta. Desafortunadamente, faltaba que le metiéramos mano dura a esto. Y tiene sus riesgos, Juan Diego, yo lo digo abiertamente. ¿Lo han amenazado? Sí, claro, y empezamos, y muchos superintendentes delegados renunciaron por amenazas. Y es triste, porque nosotros, por proteger la vida y la salud de los colombianos, recibimos una amenaza. Mire, yo le digo a todo el mundo, tengo el trabajo más lindo que le puedan dar a un colombiano, el más digno. Me están pagando por proteger la salud y la vida suya, la de todos los colombianos, Juan Diego. Y por eso me amenazan. Increíble. Veamos más participación de nuestros televidentes hasta ahora a través de Twitter. Claudia Quiñones dice, una cita con un especialista por medio de la EPS demora hasta seis meses o más, pero si lo hace de manera particular, se le da de un día para otro. ¿De quién es el problema? ¿Quién paga los platos rotos? ¿Solo el paciente? Dice Claudia. Sí, en este momento, como dice Claudia, lo está pagando el paciente. Algunas EPS tienen más capacidad de contratación y contratan y tienen más, digamos, oportunidad con los especialistas. Otras EPS se han ido quedando sin esa oportunidad, precisamente, Juan Diego, por el no pago. Cuando uno no paga, cuando uno no paga oportunamente los EPS, los especialistas, pues le huyen a esas aseguradoras. Por eso es tan difícil regular un usuario. Y este, por ejemplo, en esta que le estoy contando que originó la liquidación por parte de la superintendencia, ya regular un paciente era casi imposible. No lo recibía nadie. Cuando usted empieza a ver que a un paciente no lo quiere nadie, es porque esa EPS el deterioro ya es enorme. ¿Qué hizo el superintendente de salud anterior? Porque con este panorama... No, mire, yo relevé al doctor Cruz, me parece que estaba haciendo... Él estaba interino, él más bien estuvo esperando un tiempo y estaban haciendo unas actuaciones, pero lo que yo encontré, Juan Diego, yo pensé que estábamos mal y que teníamos problemas de corrupción, pero le quiero prometer, yo no sabía que el nivel de corrupción que tenía Colombia era el que estamos viendo. ¿Y la supersalud está saneada? ¿Usted lo puede decir en público? No, no, no lo puedo decir en público, todo lo contrario. Todavía tenemos focos adentro, hay personas que le quieren seguir haciendo daño al país. Me han suplantado, Juan Diego, suplantan funcionarios de la superintendencia. ¿A quién suplantó? No, por todo el país. Mira lo que hacen, Juan Diego, llaman a un vigilado y le dicen, lo llamamos de la superintendencia de salud, lo llamamos para negociar la disminución de su pena, de la sanción que le van a poner y hay muchos de los vigilados que caen en la trampa y van y pagan un dinero. ¿Por qué? Porque era costumbre. Increíble. Por ejemplo. Bueno, pero esos impostores están detenidos. Pues lo hemos ido denunciando, yo le he dado a otra lado a la fiscalía, pero siguen suplantando a la superintendencia, se siguen presentando, es más, llegan a los hospitales intervenidos de cuenta del superintendente, venimos por tal oye de contrato, el superintendente nos mandó. Una vergüenza. Para que vean quién es el superintendente de salud, el doctor Fabio Aristizaba, lo tengan presente y eviten precisamente este tipo de prácticas criminales. Bueno, son una gama de opciones grandísima. Por ejemplo, estamos con esta, la feria del afiliado, explíquemela. Cogen los afiliados y los trasladan sin el consentimiento del usuario. O, hay en algunos municipios las mismas autoridades tratan de trasladarlos de una EPS a otra y hay unas EPS que se prestan para eso. Es más, yo le quiero mandar un mensaje a los colombianos, si usted de repente le llegó un mensaje que usted llegó a su EPS y le dijeron que usted ya no está en esta EPS, sin su autorización, ahí hay un negociado y lo hacen en muchas ocasiones, esta feria la hacen con la complacencia del ente territorial porque es el que maneja la base de datos. Cuando usted dice ente territorial ¿se refiere a? Al departamento, al que maneja la base de datos. Funcionarios. O municipio, claro. Público, que deberían estar a favor de proteger estos dineros. el año pasado hubo un caso muy sonado por allá en Magangue. Trasladaron 20 mil usuarios, Juan Diego, se los pasan de una EPS a otra. ¿Por qué? Porque la UPCS, cada usuario tiene un valor en Colombia y hay algunas EPS que van y me piden a mí a mi oficina abiertamente, Juan Diego, déme más usuarios. Oiga, super, pero démelos por allá en el sur de Colombia donde no hayan servicios. ¿Le han pedido eso? De ese nivel es... ¿Y eso se los denunció? Yo denuncio todo lo que va llegando. Lo que pasa es que se hace complejo a veces, Juan Diego, porque mucha gente me relata cosas pero le da miedo denunciar porque corren peligro de muerte. Entonces, denunciar en este país se volvió un problema. Yo estoy tratando de que la gente me denuncie, me lleven las pruebas y en ese recorrido que hago por el país siempre lo pido. Tráiganme pruebas. Tráigan pruebas. ¿Contratan servicios con IPS, con clínicas que no son las adecuadas, no son las mejores? Que no son idóneas. Es decir, por ejemplo, una clínica de primer nivel facturando acciones de segundo nivel que no está habilitada, que no las tiene pero sin embargo llegan las facturas y les pagan, Juan Diego. Pero hay una peor. Hay una... Y qué bueno mandarle este mensaje a las EPS y a los colombianos. Miren la que están haciendo. Llaman de la EPS a la IPS y le dicen le voy a montar mil millones. Es decir, le voy a pagar este mil millones. Pero 200 o 300 son para nosotros. O sea, cobran una coima. Cobran una coima, Juan Diego. Entonces, ¿qué pasa? Las IPS se tienen que inventar a veces facturas. Y otra peor que están haciendo ahora. Una IPS que solamente facturó 700 millones, la EPS le gira mil o le giran 1.200. O sea, la causación fueron 700, 800. Pero por el giro directo que manda el Estado le giran 1.000 o 1.200. ¿Qué hacen con los otros 500? Impresionante. Se los pasan entre ellos, Juan Diego. Y para rematar, como si fuera poco, compran medicamentos a veces falsificados como ese aterrador episodio que recuerdo de Valledupar donde 16 bebés prematuros pues realmente recibieron un medicamento fraudulento, irregular. Sí, Juan Diego, qué dolor ver eso en el país. Por ahorrarse en unos dineros entonces compran medicamentos que ya están vencidos o apúntense o que no están autorizados en Colombia se los suministran a los pacientes para ahorrarse una plata. Y matan a los pacientes. Y matan a los pacientes. 16 niños murieron en esa clínica. Increíble. Aquí hay otra participación de nuestros televidentes en Twitter. Jonathan Harold Conde dice el problema de denunciar es que se vuelve negocio para los revisores fiscales. Pasa en La Guajira cuando vienen a investigar a los gerentes de los hospitales los compran con whisky, asados y dinero y al final del día dicen que está bien. ¿Cómo romper también esa corrupción de los funcionarios que tienen esa misión? Por ejemplo, sus funcionarios en la Supersalud. Pues mire, Juan Diego, en muchas regiones del país cuando yo llegaba me decían que era peor la intervención de la superintendencia que antes porque los superintendentes de los interventores pues eran nombrados también por la misma clase política que tenía el control del hospital. Entonces intervenir en un hospital para entregarse a los mismos pues no daba ninguna seguridad, Juan Diego. Yo le he mandado el mensaje a todos los interventores. Yo no mando emisarios, yo no mando comisionistas, yo no mando intermediarios, todo lo contrario. Cuando yo tengo una sospecha, Juan Diego, ahí mismo los saco, ahí mismo los quito. Eso que está denunciando el usuario pasa en algunas partes del país. Pues van y los compran, pero van y los presionan también a través de la clase política. Entonces se vuelven vulnerables, Juan Diego, y están entregándole los recursos de la salud a los bandidos. Pues esperemos, superintendente, que finalmente se le quite a estas mafias los recursos de la salud que deben estar destinados a salvar vidas en nuestro país y no a ir a terminar en los bolsillos de estos criminales y corruptos que cometen el peor de todos los delitos, que es ese, quitarle la plata a la gente para salvar vidas. Juan Diego, mensaje. Sí, dígame. Yo creo que los recursos que hoy invertimos en salud alcanzan para atender con la calidad y con oportunidad a todos los colombianos. Si quitamos esa intermediación, si quitamos esa corrupción de la mitad, de pronto hasta nos sobraría dinero. Muchas gracias, superintendente, y ojalá, mucha suerte. Muchas gracias por la invitación, con todos estos problemas, por supuesto, que pintan un panorama preocupante, pero al mismo tiempo hay una esperanza. Ojalá usted pueda cumplir todo eso que está diciendo, porque acuérdese que aquí queda grabado todo. Muchas gracias, Juan Diego, y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias a usted.